Hey que onda mis brothers como han estado yo soy JuscemoTV y esto es que chulada con JuscemoTV mis brothers sean bienvenidos a un nuevo vídeo así es que este día me encuentro aquí en la salida tiquisaya ahí como pueden ver está la gasolinera 1 para que se ubiquen un poco voy sentidos para buscando para santa ana y vamos a hacer un recorrido ahí para cantón joya del platanar así es que espero les guste este vídeo y les traiga recuerdos para todos los que son de esta zona y por joya el platanar en artiquisaya así es que la entrada está a pocos metros de ahí de la gasolinera 1 que sería esta que estamos viendo aquí yo aquí por este lado si nunca había venido es la primera vez ya que bueno los rumores y todo y que decían que era peligroso por eso es que no no salía yo para estos lados pero ahora como todo ha cambiado mis amigos vamos a hacer este recorrido buenas espero les guste mis brothers y pues para empezar la calle bueno como ya saben a las calles de los cantones que están bien malas esperamos que un día los gobiernos municipales pues se pongan las filas y las arreglen así es que nos vamos a ir aquí por este lado mis brothers vean bueno aquí vamos entonces subiendo ya para joya del platanar una calle en muy mal estado la verdad y pues como le digo diciendo ahí que ojalá un día los gobiernos municipales se pongan las filas en arreglar estas calles que llevan a destinos turísticos más que todo pues porque tenemos allá por el lado de santa rita que nos lleva los ausoles y hay dos ausoles aquí así es que ojalá un día verdad esto se ponga más bonito así es que mientras tanto pues a darle con todo mis brothers bueno un saludito muy especial ahí para todos los que están pendientes siempre del canal están ahí pendientes de los vídeos que voy subiendo gracias mis brothers por ver mis vídeos y por estarme apoyando ahí con sus likes y bueno buenas 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 y vamos sufriendo con estas calles pero una chulada la verdad mi brothers buenas las buenas y bueno roo y o y y y y ah recuerden vamos para cantón joya el platanar y si ven ustedes aquí algún lugar o algún punto que conozcan pues me lo hacen saber ahí en los comentarios y es que nada démosle con todo ah Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Buenas. 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 No sé cómo se llama aquí, es una colonia o algo así, de aquí, de joya platanada. Bueno, vamos a pasar ahí por... Vamos a pasar por la escuela. Vamos a ver qué tal nos va en esta aventura. Aquí está la escuela. Buenas. Esta es la escuela de Cantón Joya del Platanada, ya casi no se ven las letras ahí, pero esta es, mi amor de Dios. Así es que amigos, vamos a seguir con este recorrido, aquí por joya el Platanada. Vamos a ver hasta dónde me permite llegar hoy la moto. Fíjense de que estaba viendo de que estas calles de aquí, bueno, no sé cómo estarán. Tienen conexión con Cantón Ojo de Agua, que Cantón Ojo de Agua es allá arriba del Arado. Buenas. Buenas. Es allá arriba del Arado, donde fuimos la vez pasada, ahí en Chanchuoco. Así es que no sé cómo estarán. ¡Vemos! No sé cómo estarán la calle. Así es que, vémosle con todos, mis brothers. No sé cómo estarán la calle. No sé cómo estarán la calle. ¡Hóla! No sé cómo estarán las calles. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pues vean, de polvo está bien, digamos, ¿verdad? Porque no hay casi. Son pocas las tardes. Así como ahí por donde viene esa moto. Hay un poquito, pero no es la gran cosa. ¿Vemos? No, como estaba ya cuando fuimos al lado. Pucha, eso sí estaba. Topado de polvo, mis brothers. Pero aquí ahorita en la calle va bien. Aquí los problemas son las piedras. Miren, ahí viene la policía para que vean que sí hay seguridad. Buenas. Buenas. Así que seguridad hay ahora, mis brothers. Miren, aquí está una pequeña arenera. De la seguridad no nos podemos quejar porque está chulada hoy. Buenas. Buenas tardes. Gracias por ver el video. 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 Se llama Villa Josefa. Agosto de 1949. Miren, que chulada. Vamos a ver aquí que se puede observar. Bueno, miren que paisaje más chulada. Una belleza. Bueno, amigos, vamos a continuar con la ruta que tenemos destinada. Y créanme que no me espera nada bonito. Sería esta la calle. Así es que, amigos, una belleza. Así es que, amigos, una belleza andar aquí por estas montañas de la Tikisaya. Aunque ya llegando ya al Cantón Jodiagua. Ahí es de Santa Ana. Ya pertenece al departamento de Santa Ana de Chachuapa. Miren. Miren, allá tienen un pante, unos pantes de leña. Miren. 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 Súper agradable. Y mira. ¡Gracias! Bueno, seguimos con todo mis brothers En esta aventura Aquí por las montañacas De Aguachapán Y tal vez llegamos a las de Santa Ana Allá por Cantón Ojo de Agua Miren que chulada los cafetales Una belleza Están floreando ahorita Miren que chulada los cafetales Miren que chulada los cafetales Miren que chulada los cafetales a ver cuánto se recuerda mi brother de cuando venía a cortar a estas pintas ahí háganmelo saber en los comentarios quiénes venían a cortar aquí a esta finca hermosa y aquí a Tichicaya con la esperanza amigos que pueda tu vida y podamos llegar ahí a aunque sea al portesuelo hay un lugar que se llama el portesuelo estaba viendo ahí en el google pero como se ve la calle solo para arriba mi brother ¡Gracias! Fíjense que en invierno si debe ser bien yuca subir aquí ya imagino lo grandes ruedas sales que sean o sea así es que aquí vamos mi brother seguimos seguimos con todo recuerden que andamos arriba de joya del plata cantón Hoya del platanar en Tichicaya a Huachapán y llevamos como destinos no sé si esto van a ser dos videos porque siento que está algo lejos llegar allá a cantón Hoya de Agua mira una subida que viene ahorita mi brother mira una subida que viene ahorita mi brother pero la luz está bien y aquí vamos a ver pues